Amado Dios, gracias por la dicha de un bello despertar y por darme un día más de vida. Hoy te ofrezco mi alma, mi corazón y todo mi ser. También te ofrezco en este nuevo día todas mis emociones, actitudes, palabras y pensamientos. Por favor tómame en tus brazos y enséñame a ser una mejor persona, merecedora de tu amor y tu bondad. Padre celestial, te pido que permitas que el sol de esta nueva mañana despeje cualquier rastro de tristeza, desesperanza o preocupación de mi mente. Dame la fuerza y el valor y la sabiduría para afrontar los retos que se presenten en este nuevo día. Y por favor, derrama una hermosa lluvia de bendiciones sobre mi vida y sobre la vida de todas las personas que más amo. Señor, te suplico también que seas tú envolviendo mi hogar de amor y prosperidad, mi familia de armonía y comprensión, mis manos de misericordia y mi corazón con dicha y plenitud para así poder ser un instrumento de tu obra. Y si por algún motivo el cielo llegase a anularse y se presentaran dificultades en mi vida, por favor, permíteme recordar que las pruebas son el origen de las inmensas dichas. Amado Dios, te suplico que me mantengas firme en la incertidumbre y que me hagas fuerte mi fe, pues las hermosas cosechas son para aquellos que tienen el valor de sembrar sus campos con gozo y esperanza. Señor, en tus manos dejo cada una de mis obras del día de hoy. Te suplico que me guíes mis acciones y me ayudes a alcanzar todos mis propósitos. Aleja al enemigo malintencionado de mi vida y permíteme avanzar por caminos de alegría y bendición. Mi vida y mis más grandes anhelos están bajo tu cuidado porque confío en ti, confío en tus promesas y porque sé que tú has de cumplir tu palabra en mi vida. Que siempre se haga tu maravillosa voluntad, pues confío en ti y en tus grandes planes para mí. Amado Dios. Amén.